Sabrán, realizamos el proyecto reto con el objetivo de poder trabajar en equipo, de enriquecer también esas habilidades de liderazgo que aprendimos durante el curso. Claro, en esta ocasión, en este año fue diferente, fue una situación que nos tomó a todos de sorpresa, realmente una situación para la que no estábamos preparados, ni la universidad ni nosotros, pero con ayuda de Dios primeramente y pues con ayuda de los licenciados, de todo el equipo, pues el proyecto se realizó, claro, de una manera distinta, ¿verdad? Pero se realizó el proyecto, entonces vamos a dar inicio conociendo qué es el proyecto reto. Para ello, pues formamos un equipo de líderes, acá podemos ver la fotografía del equipo de líderes, y ahora pues vamos a conocer la descripción de lo que se trata en sí el proyecto reto, para que todos puedan tenerlo ahí presente, y pues el proyecto fue desarrollado con el propósito que los estudiantes desarrollaran habilidades de liderazgo mediante el taller, primeramente, mediante el taller, los 10 mandamientos de un buen líder, y asimismo la labor social que se realizó en la institución Jesucristo Pan de Vida. Para ambas actividades se necesitaba que los salones 317 y 320 pues trabajaran en conjunto, y de esta manera es como se realizó. Se inició con formar un equipo de líderes que representaba a cada uno de los equipos de ambos salones, como lo podemos ver en la fotografía anterior, fuimos, somos 13 equipos y formamos un equipo de 13 líderes. Continuando con la descripción del proyecto, vamos a iniciar hablando sobre qué trató los 10 mandamientos de un buen líder, el taller de los 10 mandamientos de un buen líder, y fue una actividad, por supuesto, ¿verdad? Fue un taller virtual, que contó con la participación de una coach, la licenciada Karen Chela, que fue la actividad que se realizó el día domingo por la mañana. Pues ella es especializada en el área de liderazgo, y ella desarrolló el tema de los 10 mandamientos de un buen líder, en donde participaron estudiantes, claro, de los salones 317 y salones 320 de la especialización de recursos humanos. Ahora vamos a continuar con nuestra exposición, y acá podemos observar fotografías que se tomaron para dicha actividad. Creo que ahí hay rostros de varios, y como les decía, en un principio, pues, una actividad bastante diferente. En años no se había realizado de esta manera, siempre había sido de la manera presencial, pero acá podemos observar las fotografías, también conforme la licenciada iba explicando el tema, pues acá podemos ver también la presentación. También se realizó una ranita, ustedes recuerdan, se realizó una ranita mediante la técnica del origami, y pues esta actividad consistía en que se formaran equipos un mínimo de 10 personas y un máximo de 20 personas. Podían ser de ambos salones, y si se dan cuenta ustedes acá en las fotografías, pues se formaron varias ranitas, y ahí podemos ver que realmente la comunicación es importante. En ese momento todos se comunicaron por chat, por WhatsApp, pero podemos ver acá el reflejo que la comunicación es importante y que cada uno trabajó en equipo para poder realizar estas ranitas. Y miren qué bonitas quedaron. Realmente muy buenas habilidades las de los compañeros, porque cada uno, pues, cada equipo realizó su ranita diferente. Vamos a continuar con la exposición. Y pues ahora vamos a entrar a la parte de la actividad social. Esta actividad, pues, no todos tuvimos la oportunidad de poderla presenciar, pero lo importante es de que nos quedemos con eso, de que pudimos aportar, pudimos aportar a esta causa. Vamos a iniciar conociendo la descripción de la actividad social. La actividad social se llevó a cabo en la institución Jesucristo Pan de Vida, como lo veíamos anteriormente. Esta es dirigida por el señor Miguel Castillo, la cual se dedica a brindar alimentos a las personas de escasos recursos. Dicha institución se encuentra ubicada en la dirección 18 calle, 16-80, colonias y presales, zona 6. Y vamos a iniciar conociendo a qué se dedica la institución para que todos puedan tener el conocimiento. Vamos a ver acá unas fotografías a qué se dedica la institución. Acá podemos ver, como bien decíamos anteriormente, esta institución se dedica a dar comida a las personas de afuera, a las personas de escasos recursos. Y acá podemos ver las fotografías, ¿verdad? Las fotografías de las personas haciendo fila y donde se están repartiendo la comida. Ahora vamos a presentar un video para que podamos tener más claro a qué se dedica la institución. Vamos a presentar un video. Ahí nos van a apoyar con la presentación del video. Son las 5 de la mañana. Y aquí voy a dar a los números, los que ya vinieron. Aquí ya están mis, los primeros que ya vinieron. ¿A qué hora es vino hermano Adrián? A las 4 y media. A las 4 y media. A las 4 y media. Y los bendiga, buenos días. Buenos días. Gracias compañeros. Acá podemos ver un corto video, es cierto que es un pequeño video, pero podemos ver realmente cómo está esta institución, apoya a las personas. Podemos ver que las personas de escasos recursos, desafortunadamente en nuestro país hay muchas personas, muchas personas así, ¿verdad? Muchas personas de escasos recursos, muchas personas en extrema pobreza. Y pues acá podemos ver en ese video, si ustedes ven ahí en el video está el reloj y más adelante se ve este reloj en las fotografías. Y se puede ver realmente que a las 4 de la mañana llegan las personas a hacer fila para recibir un plato de comida. Personas que en el día solo reciben eso, ¿verdad? Personas de que tal vez no tuvieron alimento el día anterior. Y si se dan cuenta la institución también lo trabaja por números. ¿Por qué? Porque realmente tampoco la institución tiene para tantas personas, porque ellos viven con base a donaciones. Vamos a continuar explicando la parte de la actividad que nosotros realizamos. Acá podemos ver las fotografías que teníamos a qué se dedica la institución. Pues ahora vamos a apreciar las fotografías del equipo. Acá pues visitamos el CENMA para poder realizar la compra de los víveres que se realizó como donación. Podemos observar acá en la fotografía de la parte de arriba. Y vemos también que un señor amablemente nos donó una caja de tomate. Y el señor de la institución muy, muy contento con esta donación. Y acá en las fotografías de abajo podemos observar también en donde ya están cargando los productos y los víveres para ir a la institución a realizar la respectiva entrega. Vamos a continuar con las fotografías. Acá podemos ver la entrega de los víveres. Podemos ver que se realizó la entrega de la manera correcta. Todos con nuestras medidas de distanciamiento realmente la situación pues no nos permitió que fuéramos muchos o que fuéramos todo el salón como en otros años se hace. Pero acá podemos observar las fotografías y podemos observar los víveres que se realizó como donación, que se entregó como donación con la ayuda de todos. Y continuando con la presentación, bueno, con esto finalizamos la actividad social. Y bueno, esta es una sorpresa. Creo que ya todos habían visto su foto ahí en el grupo. Y no fue como bien decía yo, como otros años. No nos pudimos reunir para tomarnos una fotografía como normalmente lo hacemos. Pero ahí con el ingenio de algunos compañeros pudimos formar la fotografía grupal. Hicieron el collage, mejor dicho hicieron el collage de la fotografía que presentamos del equipo número 1 al equipo número 5 del salón 317. Y ahora vamos a ver las fotografías del equipo, del salón 320, perdón. Y podemos apreciar las fotografías grupales del equipo número 1 al equipo número 4 del salón 320. Y ahora vamos a apreciar el resto de fotografías. Acá vemos también las fotografías del equipo número 5 al equipo número 8 del salón 320. Y con esto pues damos por finalizada la presentación. Una pequeña presentación porque realmente explicarles todo lo que vivimos a lo largo de esta actividad pues es demasiado. Realmente nosotros nos quedamos con esa experiencia y nos quedamos con esa satisfacción del poder, el haber podido ayudar o el haber ayudado a esta institución. Y esto pues primeramente le damos gracias a Dios, a la universidad también, que permite este tipo de actividades porque fomenta la conciencia social. Y de verdad muchas gracias a todos, a licenciado, a la licenciada en especial, porque no dejaron que esta actividad pues se quedara por un lado y por la situación, ¿verdad? Porque ahora son las clases virtuales o porque la educación es virtual. Ellos no permitieron que esto se quedara por un lado, sino que se siguiera fomentando este tipo de actividades. Entonces con esto finalizamos la presentación. Muchas gracias por su atención, pero aún no terminamos. Aún tenemos algunos otros puntos por ahí. Entonces me gustaría saber, veamos el espacio, si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud. ¿Qué quisiera hacer? Con gusto estamos por acá para poderle resolver. Como bien decía Ingrid, esta fue una situación del proyecto RETO que nunca se había vivido de esta forma virtual, pero precisamente ese es el sentido de los proyectos RETO. Durante todos los años y mientras continúe el curso de liderazgo y trabajo en equipo, lo seguiremos promoviendo, porque se evidencia claramente que cuando existe ese carisma, esa intención, la actitud principalmente de un sancarlista en dejar una huella, tanto propia como para otras personas, en este caso en el lugar donde realizaron la actividad social, es de felicitarlos y ese es el sentido del proyecto RETO. Entonces es un reto que todos tenemos que tener y ahora se les convirtió en doble reto, porque tenían que ver cómo salir adelante, cómo entregar o conseguir algún tipo de donación y como bien decía Ingrid, no dejarlo por fuera y no encontrar alguna excusa, al contrario, se movilizaron y eso es gratificante. En nuestro caso como docentes nos sentimos muy satisfechos en la forma como ustedes han demostrado ese liderazgo y trabajo en equipo. Se vio evidenciado en el ciclo de conferencias, en muchas actuaciones que han tenido y principalmente en el proyecto RETO. De mi parte, yo los quiero felicitar, quiero decirles no se detengan, sigan adelante, continúen con esa actitud, que esta no sea la primera y última vez que logren el apoyo, si mantienen una comunicación constante y logran que ese tipo de donación continúe llegando a este lugar, pues ese sería un éxito adicional en donde ustedes le continuarían dándole un seguimiento para que no solamente esta vez reciban ellos un apoyo, sino que lograr, si es posible todavía, un compromiso de algunas empresas o de ustedes mismos, de algún equipo, para que ese apoyo no cese, porque, como bien decían, hay muchas personas que no cuentan con recursos, no cuentan con suficiente dinero o la situación se ha agravado, derivado de la pandemia, muchos se han quedado sin trabajo y han recurrido tal vez a este tipo de ayuda humanitaria. Entonces, de mi parte, quiero felicitarlos grandemente. Realmente se merecen un gran aplauso. Muchísimas gracias. Muchas gracias, licenciado. De verdad, agradecemos sus palabras. Y sí, realmente hicimos todo lo posible por ver ese tipo de donaciones, pero desafortunadamente la situación no nos permitió. Lo importante es que hayamos podido ayudar y no por compromiso. Realmente nosotros nos sentimos contentos y satisfechos, ¿verdad?, el haber ayudado a esta institución. Vamos a presentar un video donde el Señor, pues, de todo corazón, nos agradece, aunque tal vez no enfatiza en nosotros, pero agradece realmente la ayuda. La compañera nos va a ayudar a presentar el video. Buenos días. Buenos días. Muy buenos días, mis amados hermanos. Estamos profundamente agradecidos con recursos humanos de la Facultad de Ciencias de la Economía de la Universidad de San Carlos. Queremos agradecerles profundamente por haberse acordado de este ministerio y los víveres que nos enviaron. Les agradecemos mucho, aquí está nuestro prójimo, en esta mañana, agradeciéndoles a todos ustedes. Gracias. Yo les bendiga. Yo les bendiga. Por lo que les hicieron, eso nos puede. Yo les bendiga, Ciencias de la Economía. Muchas gracias, Ana. Realmente, acá podemos ver el agradecimiento, ¿verdad? Podemos sentir y ver ese agradecimiento por parte de esas personas. Y si ustedes se dan cuenta, las personas que están en el video son demasiadas personas. Y son personas que están ahí todos los días y realmente, que Dios bendiga a esta institución y a las personas que la dirigen, ¿verdad? Entonces, bueno, con esto finalizamos la presentación, pero tenemos un punto especial. Acá la compañera Wendy nos va a ayudar a presentar la pantalla. Y, pues, preparé unos diplomas en reconocimiento a su esfuerzo, en reconocimiento a su apoyo. Este semestre, pues, es algo complicado, algo complicado podríamos decir, porque no esperábamos recibir la especialización de esta manera. Y, pues, fue un reto, ¿verdad? Realmente fue un reto como el nombre del proyecto. Y, pues, yo quiero darles un diploma en reconocimiento. El primero es para el licenciado Álvaro. Dice de la siguiente manera, Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Ciencias Económicas, Escuela de Administración de Empresas, Especialización del Área de Recursos Humanos, otorga el presente diploma a licenciado Álvaro David Reyes Hernández, por su dedicación y el apoyo brindado en el desarrollo del curso Liderazgo y Trabajo en Equipo. Licenciado, realmente le doy las gracias en representación de mis compañeros, porque usted nos apoyó. Igual que la licenciada, pues, ahí estuvieron los dos apoyándonos a realizar este proyecto. Y no solo en este proyecto, sino a cada uno de nosotros, en cuanto al curso. Por ahí le vamos a dar el diploma. No sé si quiere dar algunas palabras, licenciado. Muchísimas gracias. Realmente es emotivo este momento. Yo, yo, es primera vez que vivo una experiencia de este tipo de manera virtual. He estado en algunos cursos y todo, pero ya con estudiantes. Y tener este reconocimiento, créanme que es de un gran valor. Para mí, para mí, vale más que cualquier otro tipo de diploma que me puedan dar en algún otro curso o algo. Y tener un reconocimiento de los estudiantes. Esto me hace seguir luchando, seguir preparándome para poder apoyarlos en lo que uno pueda. Y mil gracias, que Dios nos los bendiga siempre. Gracias, licenciado. Por ahí vamos a enviarle su diploma. Y también tenemos para la licenciada Gaby. El diploma tiene el mismo contenido. Y otorgado para la licenciada Gabriela del CID. Por ahí también le vamos a hacer llegar su diploma. También queremos agradecerle a la licenciada, realmente ella la que estuvo ahí con nosotros. Yo le llamaba a la licenciada, le decía, licenciada, fíjese que tengo esta y esta duda. Y pues ella siempre estuvo ahí para apoyarnos. Realmente cualquier duda que teníamos con el equipo, yo se las hacía saber a ella. Y realmente ella siempre estuvo ahí. Les agradecerle también a la licenciada Gabriela y a la licenciada Gabriela del CID. También le enviaré su diploma. Y pues ahora también tengo un diploma para cada uno de los profesores. Realmente cuando en este curso iniciamos y era un diploma, perdón, era un cargo para el líder y un cargo para el coordinador. En su momento pues yo pensé que íbamos a ir a la licenciada, trabajamos de forma separada. Sin embargo, pues yo quiero también reconocer el apoyo de ellos. Espero que cada uno de ellos aportara un equipo. Claro que de diferente manera, porque cada uno tenía responsabilidades y funciones distintas. Pero vamos a realizar la entrega del diploma y el contenido dice de la siguiente manera. Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Ciencias Económicas. Facultad de Ciencias Económicas, perdón. Escuela de Administración de Empresas. Especialización de Recursos Humanos otorga el presente diploma a Alma Noemí Sánchez López por su especialización, desempeño y colaboración y participación como coordinadoras del equipo durante el curso de Liderazgo y Trabajo en Equipo del año 2020. Por ahí le vamos a hacer también llegar el diploma a la compañera. Vamos a presentar el siguiente diploma. El siguiente diploma tiene el mismo contenido. Es para la serie Lizette Tum. Y vamos a continuar con el siguiente. Para Julio César Álvarez Hernández. Para Ronnie Humberto García Pérez. Para Jennifer Palacios. Para Katherine Martínez López. Para Sandra Beatriz Gómez Gómez. Para María Antonia Obando Franco. Para Michely Dávila. Para Robin Gerardo Cabriera García. Y para Jessica Michelle Zacarías Chacón. Acá me quiero detener un momento. ¿Y por qué? Es porque ya fue mi coordinadora en equipo. Somos parte del equipo número seis. Realmente, Jessica, gracias por todo tu apoyo. Como bien decía en un principio, todo fue de forma distinta, ¿verdad? Realmente no trabajamos en conjunto en las actividades. Ya que ellos coordinaron lo de el proyecto que se realiza con la empresa. Y nosotros realizamos y lideramos. ¿Por qué no? Lideramos el proyecto reto. Pero pues también quiero agradecerle el apoyo que ella tuvo con nosotros. Realmente es muy buena persona para liderar. Y pues queremos hacer la entrega también del diploma. Que por ahí se lo vamos a hacer llegar a Jessica. Y también tenemos el siguiente diploma. Para Helen Anaí Méndez Vargas. Tenemos el siguiente diploma para Kaylee Paola Contreras Juárez. Y acá finalizamos con los diplomas de los coordinadores. Y pues también quiero hacerles entrega de un reconocimiento a mis compañeros líderes. Y pues realmente con ellos conviví. Fueron 13 opiniones diferentes. 13 opiniones que en realidad pues al momento de ya unirlas y trabajar todos juntos pudimos realizar un gran equipo. Realmente agradezco a ellos y les quiero agradecer enormemente el apoyo. En ningún momento me dejaron sola y trabajamos como equipo, como verdaderos líderes. Porque cada uno aportaba. Teníamos reuniones y todos estaban ahí pendientes. Tal vez eran 11, 12 de la noche y nosotros en la reunión viendo el tema del proyecto. Y trabajamos todos juntos. En ningún momento trabajé yo sola o trabajaron yo solos. Sino que todos trabajamos juntos. Entonces tengo un diploma para cada uno de ellos también. Y el diploma dice de la siguiente manera. Universidad de San Carlos de Guatemala. Facultad de Ciencias Económicas. Escuela de Administración de Empresas. Especialización de Recursos Humanos. Otorga el siguiente reconocimiento a Ana Julia Serín Hernández. Gracias por su excelente desempeño, colaboración y participación durante la realización del proyecto reto año 2020. Y pues ahí le vamos a hacer llegar también a Ana su diploma. Vamos a continuar con el siguiente diploma. Es para Brenda Hernández. El contenido del diploma es el mismo para la compañera Brenda Hernández. Y continuamos con el siguiente. Para el contenido de igual manera es el mismo para Brenda Velásquez. Ahora para Mabel y Herrera. Por ahí también vamos a enviarle el diploma a la compañera. Y continuando con el siguiente diploma para Jamiel Rivas. Y con esto finalizamos la entrega de diploma del Salón 317. Y vamos a dar inicio al Salón 300. Vamos a dar inicio a los diplomas del Salón 320. El diploma de igual manera, el contenido es el mismo. Y es para la compañera Ana Lucía Saravia Hernández. Para el compañero Walter Daniel Girón Sican. Para la compañera Silvia Lorena Canuz Yang. Para Manuel de Jesús Ramos Montenegro. Para Miguel Ángel Hernández Palma. Para Melanie Joana Flores Celiezar. Y finalizamos con la compañera Evelyn Dinora Morales Morales. Chicos, realmente, como yo les decía, chicos, gracias por todo su apoyo. Gracias por también estar ahí siempre pendientes en cuanto a lo del proyecto. Y todos realmente apoyamos. De verdad, muchas gracias por todo esto. Es un diploma simbólico. Y realmente es para mostrarles mi agradecimiento por el apoyo brindado. Por ahí les vamos a hacer llegar sus diplomas a cada uno. A los coordinadores y a los líderes. Entonces, con esto finalizo. Si hay alguien que quiere dar algunas palabras. Y pues, dejamos el espacio abierto. Si alguien quiere decir algo. Si alguien quiere llorar. Buenas noches a todos, compañeros. Como bien lo decía Ingrid, el equipo de líderes se siente sumamente agradecido con cada uno de ustedes. Sabemos que nada de esto hubiera sido posible si no hubiéramos contado con el apoyo de cada uno de ustedes. Porque al final de cuentas, si bien es cierto, fuimos contadas las personas que tuvimos la oportunidad, como bien decía Ingrid, de participar presencialmente en la entrega de los líderes y de participar de la organización de ambas actividades. Nada de eso hubiera sido posible si no hubiéramos contado con el respaldo y el apoyo de cada uno de nosotros. Y de igual forma, pues nosotros, Ingrid, tampoco podíamos permitir pasar esta oportunidad también sin agradecerte. Sabemos perfectamente que la actividad fue un éxito y eso se debe también gracias a tu liderazgo y gracias al apoyo y la comunicación que siempre tuvimos como equipo. ¿Verdad? Y nosotros también te preparamos un pequeño detalle, ¿verdad? Para ti. ¿Verdad? Y lo voy a compartir en este momento. Gracias. Nosotros también como equipo de líderes, Ingrid, quisimos preparar un diploma para ti, para que quede como constancia de todo el trabajo que trabaja, que realizamos, perdón, todo el trabajo que llevamos a cabo durante este semestre. Y el diploma dice de la siguiente manera. Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Ciencias Económicas, Escuela de Administración de Empresas, Especialización del Área de Recursos Humanos, otorga el siguiente reconocimiento a Ingrid Noemí Arias Velásquez, por su excelente desempeño al frente del equipo de líderes ADL. Y no tiene las firmas registradas de cada uno de nosotros, porque obviamente somos 13 personas, sin embargo, el hecho de que esté firmado por la Alianza de Líderes, creo que es un recuerdo que tú vas a llevar para siempre en tu corazón, ¿verdad? Y siempre nos vas a llevar presentes y siempre vas a recordar cada una de esas pláticas hasta la medianoche, porque la verdad fue un grupo muy, muy unido, ¿verdad? Creo que las coincidencias no existen y por algo nos permitió formar parte del equipo de líderes. Gracias por tu liderazgo, gracias por ese apoyo incondicional que siempre nos manifestaste a cada uno de nosotros. Que Dios te bendiga y que nos encontremos, si Dios lo permite, en el próximo semestre. Gracias, Silvia. Y compañeros, de verdad, muchas gracias. Realmente, pues, estoy agradecida también con ustedes por su apoyo, también por su liderazgo. Como bien menciona Silvia, las casualidades, pues, no existen y formamos un muy bonito equipo y sobre todo, pues, un equipo con liderazgo, un equipo que realmente estuvo ahí siempre para podernos apoyar y todos estábamos en comunicación con nuestros equipos para poderles transmitir la información y todo. Realmente, cuando inició el semestre, no me esperaba esto, no me esperaba que fuera de esta manera la actividad o que fuéramos a realizar este proyecto de esta manera. Consideré que era, no sé, tal vez para realizar las tareas o apoyar al coordinador, pero realmente agradecida primeramente con Dios, con la universidad, con la facultad, ¿verdad? Porque permite y fomenta este tipo de actividades, ¿verdad? Y también con los compañeros realmente porque mostraron su apoyo, confiaron, realmente agradezco también la confianza que pusieron en mí desde un principio para poder estar al frente. Y agradezco sobre todo el apoyo y también a cada uno de los compañeros de cada equipo, también agradecemos el apoyo porque realmente se nota, ¿verdad, compañeros? Se nota ese apoyo que ustedes tuvieron a sus equipos y ustedes brindándole apoyo a sus equipos, también brindaban el apoyo al equipo en general y a mi persona, ¿verdad? Entonces, solamente esto, compañeros, y pues desearles éxitos a todos y realmente que Dios los bendiga y como decía Silvia por ahí, pues esperamos que nos podamos, esperemos, ¿verdad?, que nos podamos reunir en el próximo semestre. Gracias, compañeros. Aquí estoy, aquí estoy. Yo también quiero hablar, no tengan pena. Sí, felicitarlos, de verdad. Yo viendo, ¿qué les digo? Porque realmente sé que sí se esforzaron. Y qué bonito ver que hicieron un gran equipo de trabajo, ¿verdad?, a pesar de las circunstancias que tuvieron. Entonces, es una felicitación doble para ustedes. Me alegra muchísimo que hayan tenido la oportunidad de representar a su universidad, como se los escribí ahí, porque las veces que la universidad, de alguna forma me dio a mí también la oportunidad de hacer este tipo de actividades. Yo las recuerdo con mucho agradecimiento y pues son memorias que se quedan guardadas, que dan mucha satisfacción, ¿verdad? Entonces, me da mucho gusto que hayan tenido esta oportunidad, porque esto nos diferencia a nosotros, ¿verdad?, y a otras personas. Realmente conocer la realidad de nuestro país es importante. para cuando lleguemos a ser ya licenciados y profesionales, no se nos tiene nunca que olvidar esa realidad, ¿verdad? Y pues los felicito por su trabajo, por su esfuerzo, los felicito y sigan adelante, sigan adelante, ya les falta bien poquito en su carrera, y me da mucho gusto, de verdad, este equipo que tuvimos con el licenciado la oportunidad de apoyar este semestre, me da mucho gusto, de verdad. Gracias. Gracias.